Esta noche, 21 horas, Baywatch, 22 horas, Playmakers, 23 horas, detrás de las líneas enemigas. FX miércoles, en este deporte de transferencias millonarias, de antidotings positivos, y de escándalos dentro y fuera de la cancha. Hay algunos que solo quieren que mires la pelota. Llega la serie que fue censurada en los Estados Unidos, Playmakers. Esta noche, 22 horas por FX. Llega la serie que fue censurada en los Estados Unidos, Playmakers.